Música Martes loco de nuevas noticias, ninguna realmente rescatable. Yo no calumnio, imprimo verdades. Yo soy Valeria Gómez. Yo Dana Bustamante. Y yo, Ariana Suárez, bienvenidos a Unius, el noticiero digital de... Cato Media. Veamos los titulares. ¡Celebra que te condonan! El presidente anunció que iba a condonar todas las deudas de préstamos con el Ban Ecuador. Esto, por supuesto, no es una medida populista. Para nada. Y mientras eso pasa, otro asesinato político. Esta vez al ex candidato a la alcaldía de Puerto Viejo, José Miguel Mendoza. Si se preguntan por el plan Fénix, no piensen demasiado. ¡Cuca, presidente! Hoy en Contacto Directo, el ex ministro de Gobierno, Henry Cucalón, ya habló casi de frente de su candidatura presidencial. ¡Qué lindo es amanecer condonado! Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Hablamos de condonación de deuda, por supuesto. Es que el presidente de la República, Daniel Novoa, se levantó hoy con ganas y decidió anunciar algo impresionante. Todos quienes tengan préstamos o deudas de hasta 5 mil dólares con Ban Ecuador desde 2016 hasta ahora y que no hayan podido pagar, pues tendrán su deuda condonada sin convicciones. ¡Cesajos! Y si es motivo de celebración, no es para nada, pero para nada una medida electoral populista que busca ganarse a pulso el voto rural y de los sectores que tienen cuentas y préstamos activamente con el antiguo Banco del Fomento. ¡Cesajos! Muy bien por el Dani. Ahora, si puede hacer algo similar con los otros banquitos privados, digo, eso puede hacerle ganar unos cuantos votitos más. Todo seguido, el joven determinó comerse la papeleta. Lamentablemente, eso no basta. Hoy, una vez más, tuvimos un asesinato político, esta vez a un excandidato a la alcaldía de Puerto Viejo. En su auto, afuera de una empresa de seguridad, desvivieron a José Miguel Mendoza, quien compitiera por la alcaldía de la capital Manavita el año pasado. Familiares de Mendoza llegaron a la escena del crimen y reconocieron el cuerpo de Mendoza. Reportaron fuentes de la policía, mientras que unidades de élite y militares acordonaron la zona. Posteriormente, llegó el carro de medicina legal y el cuerpo fue trasladado hacia el centro forense de Manta para la necropsia de ley. Y ahora vamos a ver cómo avanza el panorama electorero de este himno nacional sin país en el que vivimos. Hoy, el ex ministro Henry Colón estuvo en Ecuavisa anunciando casi oficialmente su candidatura. Quiero ser el primer servidor de la república y estoy trabajando y estoy aportando en esa línea. Queremos construir, sí, un gran frente democrático, una convergencia. Aquí lo manifesté, una alternativa democrática que pueda ser una tercera vía en el próximo proceso electoral. Así es, muchachos, ya intentamos con Lazo. Es momento de darle chance a uno de sus ministros. Encima, aliados con una ministra de Lenín Moreno. Oh my God, eso va a salir excelente. Ustedes vayan a los comentarios a decir, ¡Viva la condonación! Y si no, pongan una F por este perrito. Un gran abrazo y nos vemos mañana.